Con el anuncio del sexto aniversario decidí hacer algo muy interesante, ya que vamos a jugar con todos los aniversarios desde el primero hasta el quinto con sus personajes más representativos, esto por cada combate, así que vamos a ver cuál es el mejor aniversario de todos los tiempos hasta que lleguemos al último, el sexto aniversario, así que bueno, vamos a darle. Va gente, primer combate con el equipo del primer aniversario, Vegito vs los Blue, por decir que estos personajes fueron los primeros Blues, así que bueno, vamos a darle contra un equipo de fusiones más o menos, vamos mis estimados caballeros, así que vamos con Vegito y un consejo que yo te doy aquí es que nunca lances el special de este Vegito porque es bastante lento, así que. Ahí te lo voy dejando, estoy jugando sin sonido, si pierdo, pues bueno, esa será mi excusa barata y pues eso, gente. Vale, no tengo nada de aquí, pero sí tengo un gran espíritu entre mis piernas, así que bueno, dos amarillos, la verdad que sí lo veo algo complicado porque literalmente llevo dos morados y eso no me favorece nada, eh. Pero bueno, lo vamos a intentar, ¿por qué no? Vale, cae en la maniobra, vamos a seguir golpeando por acá, cambiar a Nappa, vale, este Goku es clave. Estará genial eliminar la primera barra de su Nappa y luego tirarle Rizin a Jiren, porque creo que no... se come el tap, se la comió enterita, porque Jiren creo que sí me va a dar problemas, el Goten's gordo, la verdad es que no, tiene Endurance, así que eso. Así que chicos, díganme en los comentarios qué opinan de este aniversario, qué esperan, les gusta entera, media, no sé, no juzgo. Simplemente les diré que estamos en la plataforma verde y que bueno, aquí se hace el mambo, ¿no? Más o menos así. Vale, una cosa buena es que este Vegeta tiene carta verde de... de counter de Blast, así que me voy a hacer atrás para que mi oponente pues tire algo. A ver si cae, cae, cae. Bueno, pues caigo yo. Pero, quieto, eh. Va. Uy, este combate está demasiado complicado, a pesar de que mi oponente no es que se vea muy fuerte, pero claro, voy con personajes del 2001. Mentiras, del 2019, nunca mejor dicho. Vale, a ver si hace un Blast. Uy, casi caigo. Va. Eso es lo que quería, eh. Ah, no, no se puede. Ah, no se puede. Si cambia a Vegeta, recordemos que este Vegeta de aquí no deja cambiar, eh. Y eso es clave. Pero mi pana se la sabe. Vale, voy a hacer 6-step largo. Y esto es Rissing Rush. El que me preocupa es Goten porque así se lo puede tanquear. Ese es el verdadero problema. Es el verdadero sujeto. Vale, nice. Muy buena partida, eh. Estos personajes dan tanto hype. Pero, ¿quieres que te sea honesto? Cuando salió Bellito, a mí no me pareció fuerte. O sea, cuando apareció por primera vez, no me pareció tan bueno, si te soy honesto. Pero bueno. Cosas pasan, pasan cosas. Si me hace un Special, puedo morir, eh. ¿O se la como otra vez? ¡No! No, no quiero comérmela yo esta vez, señor Jiren. Y qué buena, eh. Acá puedo perder, eh. Ah, Bellito. Estás casi a full rojas, bro. Va. Main Hability. ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Uf! ¿Cambiamos? GG. GG. Vale, si hay que sacrificar a alguien. Voy a sacrificar al... A mi bro Vegeta, eh. Vegeta no, no sé. O no sacrificamos a nadie también, esa es buena. Si Goten tuviera Blast Armor... Sería un problema muy gordo. No sé si lo entendieron. Pero sería un problema muy gordo. Vale, ni... No da gracia. No da gracia, chicos. No da gracia, no da gracia. No da gracia. Vale. ¡Ah! Me río. Porfa. ¿Va buena esa? Por esto me van a dar dislike, chicos. Por este chiste tan chistoso. Me van a dar dislike, eh. Uy, bro. Es el combate del siglo, así que mejor respiren. Hablo de Goku y de Jiren. Ese daño negativo, para que veas. Pero ojo que remonto, eh. ¡Ojo! Ah, y otra carta sería clave. Por un poco, bro. Por un pelo de Krillin que pierdo. Por un pelo de Krillin que pierdo. Ok, chicos. Ok, chicos. Vamos a darle. Ok. Ok. Quiero... Quiero campearle la verde. ¡Ja, ja! Soy bien pro, bro. ¿Acaso no lo ves? ¡Va! ¡Se la comentera! ¡Y no! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Se la comentera! ¡Me quita aquí, bro! Eso no me gusta. Eso me genera frustración. Increíble, bro. Vale, resistiré. ¡Ah, es que...! ¡Ah, me quito mucho aquí, bro! Me quito demasiado aquí, mi bro. Puedo perder, eh. ¡Ah, me quita mucho aquí este Goku! Sí, eso es lo castrosito de este Goku. Es un poquito anti-Bellitos. Ok. Buena esa. Vale, Ultimate. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! A los Blue... Bueno, Blue. Bueno, sí, son azules. Pero no son los Blue, bro. Son los Z-Bros. Los Z-Z-Bros. Una verde de Omega sería clave. Pero... Si se la engancho a Gohan... ¡Ojo, se la engancho! Se la engancho. ¡Lástima! Pero... Pero... Igual va a sufrir muchas cosas. ¡Uh! Y mejor, eh. Más que cosas... Se la come entera y pierde. ¿Va? ¡Ay, dime que no puede cambiar! ¡Ah! 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 No lo hagas más... Tenso. Vale, Gohan. El chico risitos de oro. Vale. Sería clave. Pero muy clave una verde. Va, Strike. ¡Me vale madres! ¡Uh! ¿Será que lo resiste? No lo sé, eh. ¡Uy! ¡Uy, quieto! ¡Verde! Ok. Y para atrás. Blast. Doble esquivamos. Strike. Ay, Jerbis llaman a... La ambulancia. Nice. Jerbis llama a Dios. Sí, eh. ¡Ah! Cometela. Y queda, eh. Buen segundo combate. GT versus GT. ¡Qué asco! Vale. ¡Uy! Vamos con Zamasu. Eso es un peligro, pero... ¡Ah! Ahora sí, gente. Vamos a darle. ¿Quién es más ridículo? ¿Yo o él? Yo no tanto porque no uso un equipo entero de GT. Va, se viene Funa. Va, Funa. Va, me van a ganar. GT, pero el año del pepino, eh. Más sin embargo. Yo espero... Ah, por cierto, chicos. Un personaje que le pueden dar Senkai... Es este Zamasu. Pero si te sigo honesto, se lo merece más Gogeta, ¿no? Gogeta SS Blue. Se lo merece mucho más. Pues él sí es canon. Y ya está. Va. ¿Sabes qué le dice Gilded a Chalet? Le dice, dejen de llorar. Busquen las esferas del dragón. Un poquito ofensivo, eh. Eso es muy, muy ofensivo. Si te sigo honesto, eh. Pero bueno. No voy a juzgar. Vale. Vamos a seguir dándole aquí. No creo que me haga mucho daño. Porque voy con Zamasu corrupto. O Zamasu latino. Como quieras verlo. Uh, qué buena, eh. Lo que no sé es si puede cambiar al SS4. Va bien. Me refiero a Goku. ¿Sabes qué le dice Toshi a Yuka? Ja, ja, ja. Chalet no es jugable. Qué chiste tan peor. Va. ¿Sabes lo que le dijo Gilded a Broly? No. Su main GT insulta. Otro main GT, eh. Sí, sí. Sí, suele pasar, suele pasar. También conocido como el Jappas. Sí. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué le dice Chipsa Pan? Ay, no. Ay, no, 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 no. No más, no más, no más. Se salió de control. Va, gente. Equipo de tercer aniversario. Bastante facilito. Y vamos con el cuarto, que será el ultra instinto. Y el puño del vicio. Ok, gente. Equipo de cuarto aniversario. Y vamos en contra de un equipo de híbridos Senkai Bench, quizás. Bah. Yoshi. ¿No? Vamos contra un equipo bastante raro. También te lo voy a dejar así. A ver qué hace mi pana. Tira a Blast. Tira a Blast. Pa. Pues no hace ni madres. Pero yo sí voy a actuar porque soy un niño de bien. Así que eso. Ok. Una buena estrategia es irme con Goku Ultra Instinto. Que lo tengo súper estético. Lo tengo con los pantalones plateados. Y tirar Kames. Ya que su Special es de distancia. Y pues eso, gente. Y el puño del dragón lo tenemos con el fragmento único. Así que eso me va a ayudar bastante, bastante, bastante. Vamos con el SS3 puño del dragón. Me da un poquito de miedo ese Nappa, pero... Bueno. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. ¡Ojo! ¿Es el único personaje que le puede hacer counter al Blast de Gohan? Probablemente. Vale. Vamos con el Ultra Instinto. Hace bastante tiempo que no sacan personajes con doble cover. Porque el Arda sí es un poquito ratón. Si te sigo honesto, eso es bastante ratón. Lo del doble cover. Me da un asco. Que no se lo pueden imaginar. Pero sí. No han sacado más personajes. O cuál fue el último, chicos. ¿Cuál fue el último personaje que tiene doble cover? O sea, cover de Strike y de Blast. Yo no me acuerdo, eh. Quizás esté Ultra Instinto, eh. Quizás, eh. Pero no lo sé. ¡Ay! Yo quería esquivar. Y no me esquivó. Vale. Puño el dragón. Resiste. Y si me hace Rissing, vamos con Bellito. Ah. Vale. Vamos con Bellito ahorita. No pasa nada, loco. No pasa nada, loco. No pasa nada, loco. Buen sidestep. Va, tap, 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 tap. No. Por cierto, chicos. Recuerden. Que este Bellito regenera Vanish con la Main Ability. Uy, qué ganas que le den Senkai a Gogeta Super Saiyana, Bellito. Sería amazing, papa. Nice. Problemas. Problemas. System 32, chicos. Resiste. Soy tonto, bro. Vale. Dos versus dos, ¿no? GG. Perdimos la Champions, chicos. Perdimos la Champions. Probablemente el cuarto aniversario no fue tan bueno. Quizás, ¿eh? ¿Qué hace, bro? ¿Qué hace, bro? Yo no entiendo. ¿Qué hace? ¿Por qué se devuelve? ¿Sabes qué dijo Chitzabra? No quiero saberlo. ¿Buena? Espérate, se puede venir. Espérate, se puede. Lástima que es Riva Ivaldo, bro. No, mira, serio. Chicos. Espérate. Espérate. Bro, ese medidor único Es bien molesto, bro Por poco y lo hacemos, chicos Por poco y lo hacemos, chicos Ok, chicos Último combate contra un equipo De Son Family y nosotros con equipo De quinto aniversario Equipo de literalmente Hace un año versus equipo De personajes súper recientes Y súper feos Vale, se ataca Voy con Bellito y me va de madres Es que es súper pequeñito El Gauch ¿No les parece una ternura? Toma Hazlo por el Saiba, man Hazlo por el Saiba, bro Este Picoro Orange No me da confianza No sé si tengo su equipment De platino Si te sigo honesto Pero... Ojo con eso Hasta Cerda Vale, un ataque lo resisto más Cambiamos a Cofresas Y queda Me da miedo Me da miedo que me cambie A Ultra Instinto Probablemente lo haga Bro, qué asco de gente Qué asco de gente Va, vamos con Bellito ¿Qué vas a hacer, bro? Va, combo infinito Hasta la muerte Hasta 2031 Lástima que... Bueno, puedo hacer la verde Con Go Freezer Y forzar el cambio Forzar la comedia, ¿no? Vale Tiempo de espera Y que se espere, bro Ay, ¿qué haces? GG ¡Ya sí! ¿Has algo? Ok Está muy complicado, chicos Muy complicado Vale Si llego a eliminar A una de sus Goku Podría estar muy bien A ver qué hace Bro Bro, 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 bro Bro Vale Es clave que me... Que me llene el gauche Es clave Vale, ¿me lo llena? No caigo, bro No caigo Está súper jodido, bro Porque me está campeando A cada rato ¿Y qué hago ahí, bro? Ah ¿Qué hago ahí, bro? Está súper... Complicado, chicos Cómesela, cómesela No me hagas risin ¿Tengo anti-endurance? Puede que pierda Porque me da bien en la carta Vale, bien Eso sí sabe ¿Qué le dijo mi papá? Chips Nada Los chistes, bro Es que buena Cambio Cambio Vale Vale Vale, aquí Bellito No me importa tanto ¿Pícoro? Ay Te amo Te como toda la toronja Pícoro naranja Va Es que si le hago Si le hago un ataque Me hace el ultimate Vale Vale, cargamos Side-step Va Side-step No No Oh, sí Chicos Chicos, chicos, chicos Se fue la captura ahora Pero mi espíritu por pelear No Qué Pro Bro No No No